Solicitamos el cierre inmediato desde el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, en conjunto con el Consejo, al Ministerio y a nuestra Consejería de todas las consultas de podología, con la salvedad de que puedan atender a urgencias si lo precisen para no colapsar el sistema público, por cuatro motivos. Uno, no podemos garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Dos, no tenemos material de EPI suficiente. Tres, la restricción de movimiento dificulta que se pueda atender a pacientes. Y cuatro, el hecho de que no se haya considerado el cierre desde el Ministerio no permite a casi el 90% de nuestro colectivo acogerse de una manera clara y concisa a ningún tipo de ayuda. Ustedes nos prometieron que no nos iban a dejar atrás. Nos están dejando atrás, por favor. Cierren nuestras consultas. Por otra parte, quiero darle las gracias a todos los colegiados que han cerrado de forma voluntaria y responsable todas sus consultas para favorecer al no contagio.